Ni ellos eran tan buenos, ni estos son tan malos como pareciera que fueran. Y si no son tan malos, ¿qué son? ¿Cómo son? Son mucho mejor. Desde el punto de vista productivo, todos mis colegas empresarios de la industria, no de mi industria, industriales, estamos con demanda en ascenso y haciendo inversiones importantes. Te di, ayúdame, con la brevedad. ¿El gobierno tiene más ideas que ejecutores y fracasa por la ejecución? ¿O tiene ejecutores pero no tiene buenas ideas? Está teniendo una ejecución terrible y no está siendo visible porque hay una guerra, digamos. A ver. ¿Lo ves bien el gobierno de Alberto? Yo lo veo muy bien. ¿Hoy lo votarías cuando no lo votaste hace dos años? Yo hoy lo votaría. Un error conceptual es, y en el gobierno anterior también sucedía, pensar que las únicas personas que son inteligentes y que debiéramos tener en la Argentina son empresarios extranjeros. Porque el señor presidente anterior, las únicas empresas que siempre mencionó, además de Meli, fueron todas empresas extranjeras. Él tenía un grupo de gente que podíamos y estábamos ahí para apoyar en su momento, pero cuando nos empezamos a dar cuenta del desprecio de él... Eso sintieron con Macri, desprecio, vos por lo menos. Totalmente, yo lo sentí y alrededor mío muchos empresarios muy grosos también lo hacían. Pero, digamos, era rubio, de ojos celestes, digamos, era bárbaro en un momento. No quisimos ver lo que terminó siendo, digamos. Entonces, lo que quiero decir es esto. Hay gente que defiende ideológicamente conceptos que la realidad no convalida. Ni ellos eran tan buenos, ni estos son tan malos como pareciera que fueran. ¿Y si no son tan malos, qué son? ¿O cómo son? Son mucho mejor. Desde el punto de vista productivo, todos mis colegas empresarios de la industria, no de mi industria, industriales, estamos con demanda en ascenso y haciendo inversiones importantes. Por supuesto, nos atacó un COVID. El COVID atacó un raquítico que no tenía ni fuerza ni dinero para comprar remedios. En un país que no tenía una estructura para recibir la cantidad de enfermos que podía hacer. Por supuesto, yo escuchaba también antes cuando se hablaba ahí. El que no tiene el manejo del día a día, se da el lujo de decir pavadas. ¿Por qué? Porque no maneja él las restricciones de quien gobierna. Sería bárbaro poder que las cosas, digamos, aquel que quiere hacerlas las pudiera ejecutar. Eso no quita de que haya malos ejecutores, pero buenas ideas sin una ejecución correcta no sirven para nada. Y la Argentina está muy llena de gente, yo a mí no me interesa en nada el fútbol, pero son todos directores técnicos, digamos, de equipos que no controlan. Bueno, lo último, te digo, lo último, te digo, ayúdame con la brevedad. ¿El gobierno tiene más ideas que ejecutores y fracasa por la ejecución? ¿O tiene ejecutores pero no tiene buenas ideas? Está teniendo una ejecución terrible y no está siendo visible porque hay una guerra, digamos. No, a ver. ¿Lo ves bien el gobierno de Alberto? Yo lo veo muy bien. ¿Hoy lo votarías cuando no lo votaste hace dos años? Yo hoy lo votaría, por supuesto.